Hola, 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 hola. Bueno, hola, Gus. Voy a jugar otra historia personalizada, llamada Lost the Lies. Dice, historia, nombre es Daniel, pierdes el... No sé qué significa eso. Un frío bosque. Está totalmente perdido. Es noche, está poniendo frío. eh, glau... mmm, sí, sí Start Vamos al actor Oh... Oh, it's so cold Oh, to find a place to check, 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 check Aquí estamos en el aire libre ¿Vale? ¿Vale? Y aquí hay una cintilla Un castillo Ok, ok, dos Ah, ok, ok Dos en lágrimas Bien, ya y a ver, vamos a Bajar las escaleras Esperando que no salga nada varo Vamos No sé qué es este lugar Y alguien Puso una noticia Ah, perdón Welcome to the safe Made in Machen 1796, renovado en 1840 Esperamos que puedas usar nuestra tecnología Para obtener Warman Lite Eh Ya Eh Nunca pensé que este lugar podía ser tan grande Sí, era harto grande este lugar Y aquí veo la luz Y se ve súper oscuro Vamos Vamos a la luz ¿Qué? ¿Qué era eso? ¿Tengo que llevarlo? No quiero llevar esa cosa No, no quiero, no quiero No quiero Pero Pero qué mierda era eso Pero qué mierda era eso ¡Ah! Pero qué chuches siguen mirándome ¿Qué? ¿Qué me están mirando como dormía? ¿No? Oye ¿Qué me están tratando de esconder esta hueá? Querían esconder esta hueá, ¿no? No, no veo nada ¿Eh? 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 ¡Ah! No veo nada No sé qué decir. Mira, interna. ¿Listo? No, está mal. Vamos a ver qué hay por acá. ¿Está cerrada? Sí, acá no subo nada. Tenemos parol. No quiero... Tinder Pops. Necesito encontrar una... Supongo que está... aquí afuera. Vamos, salto. Salto. Y... Y... Repare ya. Qué miedo. Vamos. Salto. 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 Y salto. Ok. Uh, una 6. Seis está brillando en la oscuridad. Vamos. Ok, aquí hay aquí. No me salió nada. Nada. Y vamos. ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? Nada. Nada. Sí, ya. ¡Ah! Muere. ¿Por qué tienen que salir así? Escúchame. ¿Por qué tienen que... Una mierda. ¿Qué mierda tienen que salir? Mira. No. Suena. Este... los caminos. Estaba buena. Oh, mira. Me llegué. Un... Vamos. Vamos 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 vamos. Vamos vamos. Tenemos... La... Oh, me asusté. Esa güeyangu. Tico. ¡Ahora! Salto, 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 y salto, ya. Ah, ¿están ahí? No, 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 no. Una es la otra, dice, si lees esta nota, le voy a decir, eh, I'm sorry for you. Pero por ahora, but it's not time for, no hay tiempo para explicaciones. Decirte, decirte, ¡Ahora! ¡Ahora! Toma la puerta de las escaleras. ¿Aca? Sí, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ponerle este aceite, aunque ya se nos van a acabar. ¿Qué pasa? ¡Muere! Vamos a ver qué hay para acá, y... ¡Esto es locura! ¡Esto es locura! ¡No olvides! ¡Tengo que dejarlo! ¡Focúrese! ¡Focúrese! Ok. ¡Eh, lo ganó! ¡No, no, no! Tindarbox. Tindarbox. ¿Qué por aquí? Otra tindarbox. 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 Y aceite, bien. ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! Gracias por ver el video